Bienvenidos, mi nombre es Pablo Ferreira y desde Buenos Aires, Argentina, esto es The Billions. Bienvenidos, llegamos a los mil suscriptores en nuestro canal de YouTube, así que muchísimas gracias a todos, a todas las personas que le dieron al botón suscribirse con Agustín, estamos muy contentos, ya somos mil en YouTube, somos más de mil en Twitter, somos más de mil en Telegram, así que estamos muy pero muy contentos y los invitamos a todas aquellas personas que encuentran valor en estos videos de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, darle like a este video para que YouTube te avise a vos primero cuando subimos todo este video. Este tipo de contenidos realmente que nos educa, nos enseña y nos ayuda a seguir creciendo dentro del mundo de las criptomonedas, así que muchísimas gracias a todos y este es el inicio de algo que seguramente será mucho más grande y que vamos a contar con vos porque vamos a ir todos juntos para adelante y sacar nuestros beneficios del mundo de las criptomonedas. Hoy tenemos un video en el cual vamos a estar hablando sobre lo que está sucediendo con el precio de Bitcoin, pero además queremos saber qué es lo que pasó, por qué Bitcoin cayó de 19 mil dólares a 16 mil 300, bueno hoy estaremos viendo algunas de las hipótesis, algo de lo que sucede en China y también algo de lo que tiene que ver con los futuros, pero eso en un ratito nada más. Además el lanzamiento de Libra para el mes de enero, vamos a comenzar el 2021 con el mercado de Libra, Facebook que ya se mete de lleno dentro del mundo de las criptomonedas con una stablecoin, así que eso en un ratito nada más. Y lo que tenemos que saber, cómo se está comportando el precio de Bitcoin, la dominancia y la capitalización de mercado de las monedas alternativas y además el precio en el gas de Ethereum. Está cayendo, se viene Ethereum 2.0, ha cesado la cantidad de transacciones en el sistema de finanzas descentralizadas en Uniswap y que le está permitiendo al gas de Ethereum hoy estar mucho más abajo. Bueno, solo un ratito nada más porque tenemos muchísima información para compartir con ustedes, síganos en nuestras redes sociales, súmense a Twitter y a Instagram y en la descripción del video te vas a encontrar con el link de nuestro grupo de Telegram. Acá está, miren, miren, ya es un hecho, Libra de Facebook se va a estar lanzando en el mes de enero 2021 como moneda estable en dólares. Esto va a ser en el próximo mes de enero. Ustedes saben que Facebook estuvo, bueno, en el ojo de la tormenta por diferentes irregularidades en su plataforma, en la información de usuario, en Cambridge Analytica, el Congreso de los Estados Unidos. Pero al margen de eso, al margen de eso, se está esperando el ok por parte del ente regulador de Suiza para que Mark Zuckerberg lance ya de lleno el proyecto Libra al mercado como una moneda estable que en un primer momento va a estar anclada solamente al dólar. Pero con el paso del tiempo va a abrir el abanico de moneda fiduciaria, se va a sumar la Libra, se va a sumar el Euro, se va a sumar el Yuan, por lo pronto esto va a abrir mercados de diferentes continentes y le va a dar la posibilidad a muchas personas de ingresar y pagar por medio de Messenger, por medio de WhatsApp, por medio de Facebook, pagar productos y servicios. Claro, de forma regulada. Veremos si en un primer momento Facebook al lanzar Libra lanza también la billetera Calibra, ya utilizando Calibra como billetera para utilizar la moneda Libra y de esa moneda y de esa forma pagar productos y servicios. o si va a haber alguna extensión por parte de los productos de Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram y demás. Se va a ir conociendo con el paso de los días, pero yo tengo una visión un poco más amplia de esto que lleva a que todas las personas que van a acceder a utilizar justamente estas plataformas y esta moneda estable como método de pago también se va a ir educando de forma pasiva sobre Bitcoin, sobre diferentes criptomonedas y eso también los va a atraer al mercado. Así que imaginen los millones y millones de personas en el mundo, más de 3.000 millones de personas en el mundo que utilizan Facebook y que van a tener la posibilidad de acceder al mundo de las criptomonedas. Es alucinante y eso realmente me pone muy contento. El dinero institucional puede impulsar a Bitcoin a 250.000 dólares en un año, dice un micro inversionista. Esto ya son muchos los inversionistas chicos, medianos y grandes que no solamente están comprando Bitcoin, atesorando Bitcoin, cambiando parte de sus utilidades de las empresas a Bitcoin, sino que también están dando pronósticos realmente más que alentadores teniendo en cuenta los diferentes ciclos de Bitcoin y lo que se espera para el 2021. Vamos a ver esta noticia que tiene que ver con los futuros de Bitcoin. Este es uno de los por qué yo considero que tienen que ver con el precio de Bitcoin y en su contracción, en su caída de los 19.000 a los 16.300. Esto dice que la Chicago Mercantile Exchange supera a OKEX como el mayor mercado de futuros de Bitcoin. La CME, la Chicago Mercantile Exchange, hoy por hoy es la plataforma de futuros de Bitcoin, en este caso con liquidación fiduciaria, liquidación en moneda fiat. Y es un estudio que hizo Arcade Research. Dice que el grupo CM Group se ha convertido en el mercado de futuros más grandes del mundo. Ahora citando datos, por ejemplo, que los futuros de la Chicago Mercantile Exchange alcanzó los 1.160 millones de dólares. Imaginan esta cantidad incrementándose con el paso del tiempo. 1.160 millones de dólares de inversionistas calificados están dentro de la Chicago Mercantile Exchange con estos futuros de Bitcoin, en liquidación a 30-60 días. Y OKEX también es la segunda plataforma que registra 1.7 mil millones de dólares en el mercado de futuros de OKEX. Si vamos a la plataforma de Arcade Research, dice, estos son los datos de todas las plataformas principalmente. Miren, tenemos ante todo a la CME, a OKEX, a Binance, a Hubi, BitMEX, Bitbit, Deribit, FETX, Bitfinex, Krakenback y el resto. No todas son con liquidación fiat, sino algunas son con liquidación física. Quiere decir que finalizado el contrato, ya sea 24 horas, 30 días, 60, un año, la liquidación se hace en Bitcoin. Así que me parece muy importante. En el año 2019, con el canal, hicimos un análisis que tenía que ver que cuando se estaba por vencer los futuros de Bitcoin, cuando se estaba por vencer días previos al vencimiento de los futuros de Bitcoin, el valor caía. Y todo tenía que ver con la Chicago Mercantile Exchange. Miren lo que sucedió. Los futuros de Bitcoin de diciembre de este año, que en sí comenzaron el 1 de junio y vencieron el 27 de noviembre. Justamente el 27 de noviembre, que fue en el día de ayer, y previamente cayó el precio de Bitcoin de los 19.000 a los 16.300. Y claro, una vez que vencieron los productos, los futuros de Bitcoin, el valor nuevamente vuelve a tomar su ciclo alcista. Esto fue lo que sucedió, no quiero mentirles, pero me parece que de 20 ocasiones en 15 ocasiones, 15 veces el precio cayó. O sea, 15 veces cedió de que días previos al vencimiento de los futuros, el precio de Bitcoin contrae. Querero reventar, dicen algunos. A mí me parece que tiene que ver también con lo que sucedió con Bitcoin cayendo de los 19.000 a los 16.300. Vamos a ir a otra de las noticias que tienen que ver también con el gas de Ethereum. ¿Te gustó la información hasta ahora? Si te gustó, si encontraste valor, dale like al video y déjanos un comentario. ¿Cuál es el valor que crees que Bitcoin va a tener para el 31 de diciembre del 2020? ¿Cuál crees que va a ser el último valor registrado en este año para Bitcoin? Dale, ahora, en la casilla de comentarios ahí, déjame que te voy a estar leyendo. Bien, miren cómo ha caído el precio en el gas de Ethereum, ¿no? Habíamos hablado que se viene el lanzamiento el 1 de diciembre, se viene el lanzamiento, ya es oficial, el lanzamiento de ETH2, de Ethereum 2.0, su red Proof of Estate en la primera fase, o sea, la fase 0, la Bitcoin Chain. Bien, y ahora miren cómo se ha contraído el precio que tenemos, los precios van de 13 centavos a 29 centavos, la transferencia más rápida. Esto es increíble cómo se ha caído el precio de Bitcoin, también tiene que ver con la caída en la cantidad de transacciones en los exchanges centralizados, principalmente en Uniswap. Esta es otra de las noticias del por qué, del por qué el precio de Bitcoin puede haber tenido una contracción por medio del FUD. Ustedes saben que desde el 2017 en China no es legal, no es legal operar criptodivisas. Aquellas personas que lo hacen, lo hacen por medio de un mercado paralelo, un mercado TC o un mercado paralelo por medio de las plataformas que operan a través de VPN para no sean, digamos, bloqueados los IP. Ahora, la policía china ha incautado, esto es muy importante, criptos por más de 4.200 millones de dólares de la represión de Plus Token, un esquema piramidal, un esquema Ponzi que ha detectado el gobierno de China y que ha incautado 4.200 millones de dólares. Miren cuál es la cantidad de criptomonedas que fueron incautadas por el gobierno de China y quedate ahí porque ya te cuento un dato que es muy importante. Miren, 19.775 Bitcoin, el 1% del Bitcoin circulante fue incautado por el gobierno de China. 833.000, o sea, por la policía china, pero todo determina de una ley que pone en vigencia el ejecutivo chino, ¿verdad? 833.083 Ethereum, o sea, el 0.73 del circulante, 1.4 millones de Lycon, 27 millones de EOS, 74.167 Dash, 487 millones de Ripple, 6.000 millones de Dogecoin, 79.581 Bitcoin Cash y 213.724 Titer, USD o USDT, dólar, todas estas monedas, todo esto fue incautado por el gobierno de China. Bien, nosotros volvemos acá y vamos a ver en este párrafo de Blog Cripto. Dice, el tribunal dijo que las criptomonedas incautadas serán procesadas de conformidad con las leyes y confiscadas al Tesoro Nacional. Te estarás preguntando, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ahora con todas estas criptomonedas incautadas por la justicia china? ¿Y cuál es la determinación que van a tomar? Uno, por un lado, la justicia podría determinar de devolver estas criptomonedas a los inversores. Bien, esa es una opción. Pero, ¿qué pasa? Acá está uno de los puntos. Es que, en China, desde el 2017, no es legal operar con criptomonedas. Entonces, ¿por qué el gobierno chino le va a devolver las criptomonedas a los inversores si los inversores ya sabían previamente que era ilegal? ¿Se entiende? Eso es un problema. Porque, en este caso, los inversores estarían perdiendo su inversión. Porque ya se sabía que era ilegal invertir en criptomonedas en China. Entonces, y la justicia china es bastante severa en cuanto a la aplicación de las leyes. Y, por otro lado, tranquilamente, lo que podría hacer, y considero que será, es que desaparezcan las claves privadas. Desaparezcan las claves privadas de todas estas criptomonedas. Esto significa que sería bueno para el mercado cripto. ¿Por qué? Porque desaparecerían, en cierta forma, y entre comillas, se quemarían. Quiere decir que nadie podrá recuperar estas criptomonedas. Quedarían en la atmósfera sin uso del mundo cripto. Ahora, también podría ser que el gobierno chino, que la justicia china, determine venderlos en un exchange, venderlos, y transformarlo a moneda fiat y que se lo confisque el Estado. Y se lo quede el mismo Estado. También es probable. Pero, bueno, estos son algunos de los por qué el FUD generado con estas noticias, estos fundamentales negativos, hizo caer el precio de Bitcoin. Bien, vamos a ir con otra de las noticias. Y ahora vamos a ver qué está pasando con el precio de Bitcoin. Mire, acá lo tenemos, el precio de Bitcoin, que parece loco, ¿no? Pero les dije recién que la Chicago Mercantile Exchange se vencieron los futuros de Bitcoin. Les conté lo que ya había sucedido. Y ahora vemos que Bitcoin está teniendo un repunte ya ahora en la temporalidad de 4 horas, tocando la media móvil de 50 periodos, testeándola, ya superando lo que fue esta resistencia, que en sí, cuando estaba acá arriba, se lo había transformado en soporte, se rompió, se profundizó, se fue sobre la media móvil de 200 periodos, y luego un impulso superando la resistencia de los 17.300, y ahora en busca de romper la media móvil de 50 periodos, y buscando ya, ¿será un máximo histórico? ¿Iremos en busca de un nuevo máximo histórico? ¿Luego la contracción y ese capital pasaría a las monedas alternativas? Eso puede llegar a ocurrir. Ahora, vamos a ver, vamos a ver cómo está la dominancia de Bitcoin, porque eso es muy importante. Miren, en este momento tenemos una dominancia del 62.55%, aunque el precio de Bitcoin tuvo un repunte en las últimas horas, en las últimas 4 horas, vemos que es más fuerte la caída en la dominancia de Bitcoin, que lo tenemos en 62.53. Veremos cuál es la determinación del mercado, si el capital pasa a las monedas alternativas. Vamos a ver ahora algo que es muy y muy importante, y es que, lo que les vengo hablando recién, les vengo hablando recién, la dominancia de Bitcoin comienza a caer, y parece ser que la capitalización de mercado de las monedas alternativas tiene un repunte. Miren cómo ha repuntado en las últimas 8 horas, y lo tenemos en 196.000 millones, la capitalización de las monedas alternativas. Esto habla de que cierta cantidad, cierta cantidad de dinero que está en Bitcoin, ha pasado, ha migrado a las monedas alternativas. Así que, atención a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Telegram, por sobre todas las cosas, porque toda esta información, minuto a minuto, las estamos siguiendo a través de nuestras redes sociales. Así que, sumate ahora, los links los tenés en la descripción del video. Es muy importante seguir esto, porque ya habíamos hablado, video que te voy a dejar por acá arriba, sobre la posible All Season para el mes de diciembre, inicio del mes de enero. Así que, atención a todos, hay que estar muy atentos con las noticias. No te olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita. Si te gustó este video, dale like ahora, sumate a nuestras redes sociales, y nos volvemos a encontrar en un próximo video, porque hay muchísima información para mantenernos informados. Muchas gracias por estar.